Tiene la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, señor Presidente. Siento que he cumplido todo lo que he propuesto en la campaña. La única tranquilidad que tengo es que no he defeccionado nada de lo que dije durante la campaña. Una frase de ayer increíble, ridícula, absurda frase de ayer de nuestro presidente, el virrey Alberto Fernández, dicha ante la televisión impúdica. El 29 de julio de 2019, en Pasquín 12, un medio que no me deja mentir, dijo Alberto Fernández, Macri apagó el consumo y mató la economía. ¿Cómo se resuelve? Poniendo plata en los bolsillos de los que trabajan y de los jubilados. El 10 de diciembre voy a aumentar 20% las jubilaciones. Entre los bancos y los jubilados, elijo los jubilados. Alberto Fernández, julio del 2019. Iban a pagar con los intereses de la LELIC, 20% el primer día de gobierno, sin pandemia, sin vaso, sin agua, 20% de aumento, a pagar con los intereses de la LELIC. Vamos a ver cómo le fue a este muchacho cuya única tranquilidad es que no ha defeccionado nada de lo que dijo durante la campaña. Bueno, el pago de los intereses de la LELIC, el stock de la LELIC, más que se duplicó, está llegando a triplicarse. Es ya el 108% de la base monetaria. Y el pago de los intereses de la LELIC el año que viene va a andar por el billón, con B larga, billón y medio, duplicándose el año que viene entre los bancos y los jubilados. ¿A quién eligió nuestro presidente que no defeccionó en nada? ¿A quién eligió cuando están tomando deuda para calmar un poco al dólar, que no se les termina de calmar y sigue corcoveando, tomando deuda al 16% en dólares de rendimiento? Le batieron el récord a la época de la Rúa, muchachos. ¿A quién eligen cuando liquidan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dólares? Nadie vende dólares. El príncipe Massimino Dolce Farniente, que no lo veo por acá, no vende sus activos en dólares. La reina Cleopatra no vende sus activos en dólares. ¿Cuáles activos en dólares venden los que dijeron que iban a elegir a los jubilados y no a los bancos, los de los jubilados los están rematando para calmar el contado con liquidación? Me pregunto, eligieron a los jubilados cuando voltearon nuestra fórmula de actualización a la que le habían arrojado 14 toneladas de piedras con el club del helicóptero, 100.000 millones de pesos de ahorro en un año, muchachos. Nuestra fórmula protegió mejor, eso está perfectamente demostrado, es matemática, protegió mejor que la que existía durante los dos años, a pesar del retroceso. Y cuando debía pagar, porque era una fórmula ajustada, como corresponde, como se hace en todos los países serios, por inflación, ustedes la cortaron. Por eso, en vez de darles una actualización del 42% que les correspondía a los jubilados este año, les dieron 24% a un grupo y 35% a otro, y se ahorraron 98.000 millones. Se llama ajuste, muchachos, repitan conmigo, ajuste, ajuste. Escríbanlo en el pizarrón al presidente que se enorgullece de no haber hecho nada. Y miren dónde estamos, muchachos. Miren, reivindican a Ginés García. Muchachos, están aplicando una vacuna que no tiene terminada la fase 2. La fase 3 ni la sabemos. Se la están aplicando sin tener ni siquiera la fase 2. Es una vacuna que solamente dan en los países totalitarios del planeta. La están... Vergonzoso. 300.000 dosis para vacunar a 150.000 personas en un país de 45 millones de habitantes, con una vacuna ridícula que no sabemos si sirve o no sirve ni está aprobada. Una vergüenza. Es un desastre económico. Les doy algunos datos rápidos. 40.000 pymes cerradas, 90.000 locales comerciales cerrados. La pobreza llegando al 50% y le van a batir el récord a Dualde, así que pobre Camaño, pobre Dualde, pobre de Mendiguren, les van a rematar el récord que ya tenían. 1.680.000 empleos perdidos hoy, 240.000 de los cuales en el primer trimestre sin pandemia, 240.000. Y nos dicen que aumentamos la pobreza, nosotros no nos hacemos cargo. De 32 a 35 son 3 puntos porcentuales. Ustedes la llevaron a 50% en un año solo. 15 puntos porcentuales. Y siguen hablando, 43.000 muertos. Diputada, la que habló antes, ¿qué hubiera pasado si gobernara Macri? Le contesto con una frase también del presidente. Si gobernara Macri, tendríamos 10.000 muertos. Vamos por los 43.000. El peor gobierno de la historia. Desastre económico, desastre sanitario, desastre educativo. Un año todo cerrado. Y lo único que saben hacer bien es el plan de impunidad y el ajuste a los jubilados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.